Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Por lo menos interesante, Pepe, buenas tardes y buenas tardes a todo el público. Lo que veo es que ni tú ni yo ni nadie sabíamos algo que sí sabía Roberto Gómez Bolaños, que es que él firmó los derechos de Chespirito y todos sus personajes hasta el 30 de julio del año 2020. O sea, no sabíamos que era una cosa que estaba a punto de llegar a una deadline e iba a terminar. ¿Qué firmó Chespirito en ese contrato? Bueno, pues firmó los guiones seguramente, los personajes, las situaciones, las historias. O sea, prácticamente todo el contenido que Televisa hizo durante muchos años. Por lo tanto, los programas que hizo Televisa, pues Televisa sí tiene una pertenencia sobre ellos. Lo que no puede explotar es todo el contenido. El contenido le puso una cláusula a Roberto Gómez Bolaños que duraba hasta hace tres días. Hace tres días se acabó la cláusula, no llegaron a un arreglo. Y como no llegaron a un arreglo, Televisa no tiene los derechos sobre Chespirito y ninguno de los personajes. Entonces, si lo pasara, pues estarían en un problema porque tendrían que pagar un derecho de autor que todavía no está cuantificado. Grupo Chespirito no puede usar los programas viejos. Nadie, de hecho, en este momento los puede usar porque Grupo Chespirito no puede usar los programas que hizo Televisa. Y Televisa no puede usar esos programas sin los derechos sobre el contenido y los personajes. Entonces, lo que estamos viendo es que Chespirito es agente libre. Los derechos de Chespirito regresan a Chespirito y a sus herederos, en este caso Grupo Chespirito manejado por Roberto Gómez Fernández. Ellos son los que tienen ahorita todo ese contenido. No pueden usarlo de Televisa, pero sí pueden hacer otros productos, sin duda. Y hay por ahí algunos productos que ya están en puerta, que se suponía que Televisa iba a ser, como la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, en la cual, hasta donde yo sé, hay una oferta fuerte de parte de otro competidor. Parece ser que es una plataforma de streaming que le ha dicho a la familia de Gómez Fernández y al Grupo Chespirito, pues aquí está todo el presupuesto que necesiten para hacer este producto. Esto me lo confirma Edgar Vivar en una entrevista que en audio ustedes pueden consultar solamente en los espacios de Grupo Fórmula. Y yo además... Aquí tenemos un pedacito... ...de internet, pues ahí también la pueden ver. René, tenemos aquí un pedacito justamente de esta entrevista a la que te refieres con Edgar Vivar. Roberto Gómez Bolaños tenía apalabrado, contrato de por medio, la sesión. No, el usufructo de los derechos de los personajes y de su creación literaria hasta el 30 de julio de este año. O sea, cinco o seis años, casi seis años después de su muerte. Y pues no, no se renovaron esos derechos. La empresa Televisa no quiso pagar. Pues no llegaron a un acuerdo en ese stand todavía. Pero lo que son pelas o son manzanas, capú. La Televisa no quiso renovarlo o no quisieron pagar. No sé, esos ya son intringulis entre Roberto Gómez Fernández y la empresa Televisa. Esto provoca una serie de reacciones encontradas, René Franco, sin duda. Qué buena tu entrevista, sobre todo, qué oportuna. Gracias, Pepe. Muy a la orden para todo el público y para que se entere la gente, porque la gente no sabía por qué había salido del aire en todo el mundo. O sea, las empresas en Centroamérica y en Sudamérica, en donde de repente simplemente ya no pasó chespirito, no podían dar ninguna instrucción, es que no tenemos los derechos, Televisa no nos da los derechos, nos informaron que no las podemos pasar y entonces están fuera, fuera del aire por completo. Ahora, hay por ahí una serie biográfica de Roberto Gómez Fernández. También más adelante me dijo Edgar Vivar que el grupo chespirito ya entró en pláticas con María Antonieta de las Nieves para que en esa serie pueda entrar el personaje de la chilindrina. porque se lo tiene por razón de otras regulaciones y contratos, lo tiene María Antonieta de las Nieves, pero eso podría abrir la puerta para hacer nuevos productos de la vecindad, del Chavo, de los Cacos, del Chompiras, del Peterete, de todo chespirito con otros actores en otros formatos para otras plataformas. Ahora, según me dice Edgar Vivar, los términos finales con Televisa no han llegado. Parece ser que la negociación no está totalmente cerrada, pero por el momento es un limbo. Los derechos han vuelto al grupo chespirito y ahí están. ¿Quiénes están quejándose mucho? Los herederos de algunos de los actores y los actores también que todavía recibían las regalías de la Andy por todas estas repeticiones. Al no haber esas repeticiones, no hay derecho de regalías y ellos están ahorita también sin cobrar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Gracias!